La única cosa que se puede interponer entre tú y lo que tú quieres es que te quites, es que renuncies, my friend, ¿ok? Esa es la única manera que tú puedes fallar todo lo que tú te propongas en la vida. Si tú no te quitas, si tú no te renuncias, si tú continúas constante, con disciplina, con motivación en el camino, todos los días trabajando, sin importar que los resultados no estén llegando, usando el principio de la paciencia, es imposible que tú no manifiestes lo que tú quieres, ¿you see? Porque el ser humano está hecho para esto, el ser humano está hecho para entrenar y conquistar. Lo que pasa es que la mayoría de las personas se quitan el proceso de entrenar, en el proceso de convertirse en quien ellos quieren ser. Y yo no quiero que tú seas parte de este grupo de personas que son unos quitters, que se renuncian, que renuncian ante la vida, que se quitan, que se comprometen con algo y a mitad de camino desfallecen. Yo no quiero que tú seas parte de ese grupo. Y tal vez lo has hecho en el pasado, yo lo he hecho en el pasado, todos hemos renunciado en algo, pero podemos evitar la probabilidad de renunciar ante las cosas importantes de nuestra vida. El hábito de lograr las cosas puede ser desarrollado. Tú puedes ser un buen closer, lo que se conoce como un closer, que es que tú puedes lograr esas cosas, cerrar tus proyectos, llegar a conclusiones en tus decisiones sin necesidad de quitarte a mitad de camino. ¿You see? Pero es difícil. Es difícil. Porque nuestro yo inferior, esa parte de nosotros que todavía no está en nuestro máximo potencial, esa parte de nosotros que tiene nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras creencias limitantes, nos jala a diario al comfort. Nos jala a diario a esa parte de nosotros donde en verdad queremos quitarnos y no queremos hacer nada, queremos ser vagos. Y esa parte está ahí latente, pulsando todos los días en nosotros. Y es una parte real, es una parte que existe, es una parte que nos habla cada rato dentro de nuestro pensamiento. Hay una parte de nosotros que realmente se quiere conformar y que está de acuerdo con vivir fácil. Y hay que aceptar esa parte también. Ahora, no hay que hacerle caso, you see. Porque el arte de no renunciar es el arte de poder continuar enfocado en lo que tú quieres, pichando esa voz de tu yo inferior que te incita a renunciar. Literalmente es ser buen pitcher. No renunciar es saber ser buen pitcher. Y pichar esa vocecita que tienes todos los días y que vas a tener todos los días durante tu bachillerato, durante tu maestría, durante tu carrera profesional. Vas a tener esa vocecita que te va a decir que te quite durante todo tu programa de fitness, durante todo tu programa de yoga, durante todos los libros que vas a estar leyendo o que empiezas a leer. Hay una vocecita que te va a decir quítate esto, perder el tiempo, whatever. Esa vocecita va a estar ahí con tu relación de pareja, va a estar ahí con tu fe, con tu religión, con tu espiritualidad, con tu filosofía. Con cada proyecto que empiece empresarial, con cada proyecto que empiece no benéfico, con cada organización que te metas, cada vez que seas líder, cada vez que seas presidente. Ahí va a estar, my friend, esa vocecita de tu yo inferior pidiendo renuncia, pidiendo que abandones el campo de guerra. Así que en este podcast, yo te voy a brindar cinco estrategias que tú puedes utilizar para poder dominar esa urgencia de renunciar. You see, esas ganas de quitarte que te dan, puede ser que te dé de hacer el Mastermind Podcast Challenge. Por ejemplo, que empezaste y ahora mismo tienes la urgencia de quitarte, de no continuar escuchándolos todos los días. Y eso puede que te esté pasando. Hay veces que a mí me dan ganas de quitarme y no seguir haciendo los podcasts. Porque yo también soy humano. You see. O maybe es que te quieres quitar de los ejercicios. Empezaste hace dos semanas cuando escuchaste el episodio sobre la importancia de tener tu cuerpo al día. Sobre que no importa cuánto desarrollo personal tú hagas con la mente y con el intelecto y con el espíritu. Si tú no estás haciendo ejercicio y cosas físicas, no estás maximizando tu potencial. Y tal vez ahora te quieres ya quitar porque te duelen los músculos, te duele todo. Bueno, pues usa este podcast para no quitarte, my friend. No importa lo que tú quieras renunciar. Si tú sabes bien adentro de tu alma que no es momento, que no deberías renunciar. Usa estas estrategias que te voy a brindar hoy para que no te quites. Así que este episodio es básico en esto. Así que la primera, vamos por ahí. Es recuerda por qué empezaste. Recuerda por qué empezaste. Hay una bien buena historia que a mí me gusta contar sobre esto, sobre Molusco. Molusco, un locutor puertorriqueño que... Él mencionó en una entrevista que yo vi de él hace tiempito que al principio en la emisora, en la mega, a él le daban unos horarios bien malos. A él le daban de 11 de la noche a 6 de la mañana o entraba por la madrugada. Yo no sé realmente a qué hora, pero era la hora donde menos personas escuchan la radio porque están durmiendo y qué sé yo. Así que ese era el horario que a él le brindaban en la emisora cuando él estaba empezando. Y él dice que él trabajaba bien duro a esa hora y iba siempre bien motivado y qué sé yo porque a pesar de que era una hora mala, él sabía que así es que se empiezan las cosas grandes. Y aunque a veces no tuviera ganas, le metía mano y daba lo mejor de él a esa hora a pesar de que hubieran tres gatos escuchándolo nada más a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Porque él sabía que dar lo mejor de él en cada momento y resistir esa urgencia de quitarse y de renunciar cuando la cosa está difícil, iba a ser aquello lo que iba a llevarlo al estrellato, a donde está hoy, a ser el locutor con más influencia en Puerto Rico, básicamente. Entonces, cuando le preguntaron en esa entrevista, ¿cómo te mantienes motivado después de tantos años detrás del micrófono? ¿Cómo es posible que todavía tú llegues todos los días al programa y estés en fuego para hablar? Y él dice, bueno, a veces yo no tengo ganas y a veces estoy desmotivado, como todo el mundo. Pero me recuerdo por qué empecé. Me recuerdo esos primeros días cuando estaba a las 3 de la mañana que casi nadie escuchaba. Me recuerdo el por qué continuaba ahí, el por qué tenía un fuego en mi espíritu que quemaba esta ambición, que quemaba este sueño. Y nada más el recordarme el por qué yo estoy aquí, despierta en mí una energía capaz de quemar el micrófono todos los días, no importa qué. El hecho de recordarme el por qué comencé, esa razón, ese espíritu detrás de esta decisión, es lo suficiente como para no permitirme renunciar ni hacer mal mi trabajo. Me permite ser un mejor profesional. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas con tu vida. Cada vez que te quieras quitar de algo, pregúntate por qué empezaste de primera instancia, qué fue lo que te motivó ahí, a llegar ahí. ¿Sabes? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a escuchar el Mastermind Podcast Challenge? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a hacer yoga? ¿Qué fue lo que te motivó a comenzar ese proyecto en las redes sociales? ¿Qué fue lo que te motivó a comenzar una maestría que ahora te quieres quitar? ¿Qué fue lo que te motivó a buscar un trabajo en esa empresa lejos de tu casa que ahora quieres virar para atrás? Piensa en esa primera razón. Piensa en esos primeros deseos que tú tenías cuando comenzaste. Y recaptura un poco de eso. Recaptura un poquito de ese fuego interno que se incendió al principio para que puedas quemar tu ahora. Para que puedas quemar tu momento presente. Si tú te olvidas del por qué empezaste, posiblemente vas a perder la gasolina en el camino. Y vas a renunciar. Así que esto es algo que hay que recordarnos todos los días. Todos los días yo me recuerdo por qué yo empecé el proyecto en las redes sociales de Derek Israel. Y por qué yo empecé el Mastermind Podcast Challenge. Todos los días me lo tengo que recordar. Para darle un poquito de alimento a ese fuego que está en mi espíritu. Darle un poquito de nutrición a mi motivación. ¿Ves? Tienes que darle cariñito a tu motivación. La motivación no se va a mantener sola por ahí en automático. Tienes que reflexionarla. Tienes que alimentarla. Y se hace eso pensando el por qué comenzaste las cosas. La segunda cosa que puedes hacer es piensa en las consecuencias que tendrá el renunciar para tu personalidad. Y estas críticas, estas críticas, piensa en las consecuencias que va a tener si tú renuncias eso en tu vida y en tu personalidad. Porque la gente piensa que renunciar es un evento y ya, que ahí se quedó. Después me quité mano y ya, empecé a, empecé este puesto de vicepresidente en la organización. Pero a los tres meses me di cuenta que el grupo no estaba respondiendo y me quité. Eso es un ejemplo, ¿verdad? La mayoría de las personas hace eso. Pero no piensan que cuando uno renuncia a algo, existe algo que se llama el inconsciente. Que es una parte de tu mente que registra ese fracaso. Hay una parte de la mente, esa persona que renunció, que identifica que esa persona es un quitter, que esa persona se quitó y paga factura en el futuro. ¿Y cómo paga factura? Paga factura recordándote a cada rato que eres un quitter. Paga factura no dándote la confianza necesaria para emprender otras cosas. Porque tu mente sabe que te quitaste, bro. Tu mente sabe que renunciaste. No hay manera de engañar a tu inconsciente. Él lo sabe todo. Tu inconsciente es una parte demasiado poderosa de tu mente. Que aunque tú no estás consciente de ella, por eso se llama inconsciente. Está ahí y moldea todas las cosas que tú experimentas en tu vida. Y tu inconsciente se va a dar cuenta si tú coges la costumbre de renunciar. Y después no preguntes por qué no tienes confianza en ti. Y después no preguntes por qué no tienes motivación. Y después no preguntes por qué no tienes determinación. Si tu inconsciente sabe que tú eres un quitter. Si tu inconsciente sabe que empiezan las cosas y no las terminas, my friend. No tienes disciplina. No tienes consistencia. Renuncias. Eres un quitado, bro. Eres un quitado, sister. Y tu inconsciente lo va a saber. Antes de que renuncie. Antes de que tome esa decisión. Recuérdate. Esto no es un evento y ya. Esto tiene una repercusión para tu espíritu el resto de tu vida. Y no estoy diciendo que si tú te quitas nunca te puedes recuperar. Así te puedes recuperar. Pero es mejor no hacerlo. No pasar el daño en primera instancia. Así que es mejor que vayas actuando acorde a cómo tú quieres que tu inconsciente te recuerde. ¿Tú quieres que tu inconsciente piense que tú eres una persona que lucha por lo de él? Que no se quita. Que le da duro todos los días hasta que conquista. ¿O tú quieres que tu inconsciente diga meh? Esto es un quitter. Yo no voy a darlo todo. Porque ¿para qué yo voy a darlo todo si esto es un quitter? Cuando la cosa apriete se va a quitar. Cuando la cosa apriete va a renunciar. Va a desfallecer. So piensa en eso. Quitarse no es un evento, my friend. Quitarse es una decisión para el resto de la vida. Sea lo que sea. Ser lo más bobo que sea, my friend. Piénsalo bien si vas a renunciar. Primero recuérdate el por qué estás ahí. Y luego recuérdate las consecuencias que van a tener para tu espíritu si te decides quitar como una persona que no puede ser consistente en su vida. La tercera. Visualiza cómo será tu vida una vez lo logres. Ya fuimos al pasado cuando recordamos el por qué comenzamos. Ahora queremos imaginar el futuro. Imaginar el futuro visualizando cómo va a ser la vida una vez logres eso. Por lo cual quieres renunciar hoy es tremendo motivador para continuar en el camino. Si no te pasas visualizando en una imagen concreta dentro de tu mente cada rato, todas las mañanas, cada vez que te estás bañando, cada vez que vas en tu carro, cada vez que te estás a punto de dormir, cada vez que haces el amor, cada vez que comes, todo el tiempo visualizando eso que tú tanto deseas. Posiblemente no lo vas a lograr porque no tienes el objetivo claro, no tienes un target, un objetivo hacia donde tú vas dirigiendo cada partícula de tu espíritu, cada coordenada de tu energía. Tienes que dirigirlo hacia la misma meta. Si no quieres renunciar, si quieres tener motivación, pasión y compromiso y disciplina con algo, recuerda cómo va a ser tu vida en el futuro con eso. Y eso te va a permitir trabajar duro hoy porque el sistema humano, la mente, es un sistema que está dirigido hacia el futuro. So que cuando tú le proyectas cosas en el futuro, la mente de alguna manera rige sus procesos hacia ella. Se motiva, le gusta, tu mente es como una mascota. O a tu mente le gusta, igual que cuando tú tiras, qué sé yo, un huesito de estos de juguete bien hacia el frente y el perro lo persigue como un loco y te lo trae para atrás cuando juegas con tu mascota. Por ejemplo, así mismo es tu mente. Tú tienes que coger el objetivo y proyectarlo hacia el frente, bien a lo lejos, bien hacia el futuro. Y tu mente va a perseguirlo como un perro así de motivado, así de emocionado. Pero tienes que imaginar ese hueso, esa meta, tú sabes, esto es una analogía, esto es una metáfora. Pero tienes que imaginarlo en el futuro para que tu mente, tus emociones, tus ideas, tu concentración, tu atención, todo lo de ti lo persiga como un perro fiel. Tienes que proyectarte al futuro, my friend, y así vas a evitar las ganas de renunciar. Cada vez que quieras quitarte, recuérdate, no solamente las consecuencias que eso va a tener en tu vida negativa, sino positiva, si lo logras. ¿Cómo va a ser tu vida? Si lo logras. Y eso va a ser bien poderoso para que no te quites. El cuarto, crea un programa de hábitos y rutinas que te mantengan o que automaticen el proceso. Crea un programa de hábitos y rutinas que automaticen el proceso. Esto es crítico. Y yo creo que esta es una de las más importantes. Porque hay veces que ni preguntarte el por qué, ni ir al futuro a imaginarte que ya tienes la cosa, ni pensar en las consecuencias de quitarte va a funcionar mucho. Hay veces que esto no va a funcionar. Hay veces que los días van a ser tan grises y tan oscuros que realmente ninguno de estos tres te va a ayudar. No obstante, este cuarto punto sobre crear hábitos y rutinas que automaticen, que pongan automático, de ahí viene la palabra automatizar. Este punto va a ayudarte en esos días que lo demás no funcione. ¿Por qué? Porque si tú creas hábitos y rutinas en tu agenda, y si no sabes cómo bregar con tu agenda, busca el episodio sobre cómo optimizar tu agenda. Apúntalo y búscalo, my friend. Ese episodio es importante en el podcast. ¿Cómo optimizar tu agenda? Tú vas a coger tu agenda y vas a escribir ciertas rutinas, ciertas actividades estrictas que ya tienes ahí plasmadas, que van a ayudarte a ti a no renunciar a eso, a pesar de que no tienes ganas de continuar. Por ejemplo, si lo que estás pensando en renunciar es del bachillerato. Ya estás en tercer año, pero ya no te quedan energías para continuar el bachillerato. Pues perfecto. Ok, eso es esperado. Eso pasa. Siempre uno se cansa a mitad de camino. Pues ahora es hora de hacer un programa de hábitos y rutinas que automaticen tu proceso. Tú lo que vas a hacer es, no importa lo que pase, todos los lunes, de lunes a viernes, de 4 a 8, de 4 a 7 de la noche, por ejemplo, todos esos días, como ya salí de las clases, yo me voy a encerrar en la biblioteca de la universidad de 4 a 7 y tenga ganas o no, tenga proyectos de la universidad o no, tenga exámenes esa semana o no, yo voy a abrir la laptop, voy a abrir la libreta de los apuntes y voy a estudiar. Y aunque no tenga nada inmediatamente, me voy a preparar para la semana que viene, voy a adelantar un proyecto de 4 a 7 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, no importa qué. Ok, ¿qué hiciste ahí? Automatizaste un proceso que te va a ayudar a continuar aún cuando ya estás harto del bachillerato, porque te estás obligando a estar 3 horas, que eso es una rutina, es un hábito, es algo que va a ser estricto, que está determinado por un tiempo, un espacio y una cierta actividad, no importa qué, y eso te va a ayudar a poder matar tu bachillerato aún cuando no tengas ganas de hacerlo, porque estás automatizando el proceso. Por ejemplo, hay veces que a mí no me gusta hacer ejercicio. Es una de las cosas que a mí hacer ejercicio me da mucho struggle. Tengo que obligarme demasiado, todavía a mí no me sale completamente natural como coger una página y escribir, o como coger un micrófono y hablar aquí con ustedes. Yo lo que hago es que todas las mañanas cuando me levanto, por lo menos de lunes a viernes, lo primero que hago es pucho abdominales, porque automaticé los ejercicios del día. No importa si me tengo ganas o no, o no importa lo que pase alrededor de todo mi día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Ya eso fue una rutina que yo establecí, que me ayuda a mantenerme en el proceso de estar fit, de mantenerme cómodo con mi cuerpo óptimo, como yo quiera estar, porque sé que mi cuerpo es espíritu y mi espíritu es mi cuerpo. Sin embargo, a pesar de que a veces no me dé motivación, ya como quiera hice la rutina de ejercicio, porque la establecí desde la primera hora del día. Ahora, my friend, qué rutinas, qué hábitos, qué cosas tú puedes programar, ingenierizar en tu agenda. Recuérdate esa palabra, la discutimos en el podcast de la agenda. Ingenierizar, diseñar, qué rutinas y hábitos tú puedes hacer para automatizar, volver automático los procesos que te van a llevar a ti a conquistar tus objetivos. Tienes que hacer eso, porque hay veces que lo demás no va a funcionar, punto. Tienes que volverte responsable con esto, my friend. Y el último punto, pero no es el menos importante, es el último que yo uso siempre que estoy a punto. Ya cuando todos los demás han colapsado, este es el último que me salva. Este es el último que yo considero y que es bien fuerte para mí y debes usarlo en un caso de emergencia. Y ahí es recordar todo lo que has vivido, my friend. Recordar todo lo que has vivido, todo lo bueno y todo lo malo. Y como todo lo que tú has pasado en esta vida, que yo sé que ha sido fuerte porque todo el mundo nos toca un journey que nos reta. Y todo el mundo tiene pruebas y exámenes individuales. Por eso es que nadie tiene la vida más fuerte que los demás. No importa cuán parezca que algunas personas tienen la vida demasiado fuerte y otros no. Todo el mundo la tiene igual. Lo que pasa es que obviamente desde lejitos, desde afuera, parece que algunas personas pasan peores que otras, pero dentro de la mente de cada uno todos tenemos dudas, todos tenemos miedo. No importa cómo hayamos nacido, ricos, pobres, amarillos, verdes, blancos, rojos, negros, azules. No importa el color, no importa el género, no importa la raza. Todo el mundo tiene ese struggle. Y yo quiero que tú uses tu struggle, tus batallas, la mierda que has pasado, my friend. Todos los cricales, cada cosa mala, cada cosa buena. Que te sientes en esa silla. Cierres los ojos y medites en tu vida, en tu biografía, en cada cicatriz, en cada golpe. Cada vez que quieras renunciar en algo, ve y haz un resumen de tu vida. Recuérdate quién eres. Recuérdate lo que has pasado. Y luego que tú reflexiones qué tipo de ser humano tú eres. Luego que tú reflexiones en quién tú te has convertido. Luego de haber pasado todo lo que has pasado, decides si te quitas o no. Decides si renuncias o no. No antes. No antes de haber considerado todas las variables, todo lo que has pasado. Eso es importante que lo hagas, my friend. Tienes que pensar en todo lo que has sobrellevado ya, todo lo que has superado. Tienes que analizar las veces que te has querido quitar y no lo has hecho. Y tienes que pensar en las veces que te has querido quitar y lo hiciste. ¿Y cómo te sientes hoy habiendo renunciado a eso? ¿Qué consecuencias trajo? Tienes que meditar tu vida entera porque tu vida es la mejor referencia de información. Es un repertorio de sabiduría. Pero tienes que ir allá constantemente, especialmente cuando te quieras quitar de algo. Cuando te quieras quitar de algo, ve ahí a tu vida, a esa enciclopedia de sabiduría y busca las respuestas que buscas. Disculpa, me encontrarás las respuestas que buscas. Ahí en el pasado. Bueno, las voy a decir una última vez por encimita para que te recuerdes y las apuntes. Si no las has apuntado es, uno, recuerda por qué empezaste cuando quieres renunciar. Dos, piensa en las consecuencias que tendrá el renunciar para tu personalidad. Recuerda que renunciar no es un evento, sino es algo que te va a perseguir por el resto de la vida. Así que hay que pensarlo bien antes de hacerlo. Y hay veces que uno renuncia, hay veces que hay que hacerlo. O sea, hello. Yo no te estoy diciendo que nunca te quites de nada. Pero tampoco podemos ser unos queers. No podemos ser unas personas que renuncian por chavar y que es un hábito. Así que de 10 cosas, por lo menos, no nos podemos permitir renunciar en más de una. 9 de 10, yo creo que es una buena estadística para tener. Hay gente que está más cómoda con 8 de 10. Con 7 de 10, cada cual sabe. Pero yo quiero que tú estés cómodo con el número que tú estés dispuesto a sobrellevar. Ok, la tercera, recuerda que es visualizar cómo será tu vida una vez lo logres. Recuerda proyectar a tu futuro. Recuerda la analogía del perro y el hueso que el dueño tira hacia el frente y el perro persigue. Así mismo haces tú con tus metas. El próximo es crear un programa de hábitos y rutinas que automaticen el proceso. Así que recuérdate que la agenda es tu mejor amigo. Cada vez que quieras renunciar, coge el próximo mes que te quede en la agenda. Por ejemplo, hoy es febrero 3 creo, febrero 2. Si yo quisiera renunciar hoy, por ejemplo, del doctorado que yo estoy haciendo en la universidad, pues yo digo, ok, pues como yo quiero renunciar hoy y tengo tantas ganas de quitarme, yo voy a estructurar todo el mes de febrero que de 5 de la mañana a 7 de la mañana antes de comenzar mi día, yo voy a trabajar en el doctorado en algo. Voy a estudiar, voy a hacer un proyecto, voy a hacer la disertación, voy a bregar con investigación, voy a estudiar en algo todo este mes de febrero. ¿Por qué? Porque como tengo ganas de quitarme, voy a automatizar, ok, voy a programar, no me voy a quitar, voy a cogerme las cosas en serio. Eso es lo que yo haría y eso es lo que yo quiero que tú hagas en cualquier cosa que quieras renunciar en este momento. Pon tu agenda acorde a que no renuncies. Y el último es observa tu vida, my friend, busca en tu biografía quién tú eres, de qué tú estás hecho, cómo has llegado hasta aquí y en esas respuestas que vas a encontrar puede que encuentres una buena razón para no renunciar, para no quitarte, pero tienes que mirar hacia atrás en tu vida. Ok, así que comparte este podcast con alguien que merezca escuchar el por qué no debe renunciar y estas cinco estrategias que puedes utilizar siempre que te quieras quitar de algo. Recuerda que renunciar es una tendencia, es una urgencia natural. Así que si tú no compartes este podcast con alguna persona, maybe se quite, maybe renuncies. Tú le puedes salvar ese camino, ese journey, ese evento, este proceso a alguien compartiendo este podcast. Así que compártelo en tu perfil en Facebook o envíalo por algún Messenger, envíalo el link por WhatsApp o etiqueta a alguien en los comments. Aquí te lo voy a agradecer mucho. Búscame en las redes sociales Derek Israel Oficial. Estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube Derek Israel Oficial. Ok, también me puedes buscar en Twitter Derek Israel TW y en Snapchat Derek Israel SC. Y por último, te dejo con esto, my friend. Cada vez que te mires al espejo, es un buen momento para reflexionar quién tú eres. Cada vez que te estés lavando la boca, cada vez que te estés peinando, cada vez que te toque mirarte al espejo en el carro, reflexiona eso, reflexiona de qué tú estás hecho, quién tú eres, cómo has llegado hasta donde tú has llegado. ¿Quién es esa cosa que se refleja ahí en ese espejo? Y utiliza estos insights de autoconocimiento, de conocerse y explorarse a uno mismo, quién uno es, para comenzar a ser más sólido o sólida en los caminos que emprendas en tu vida. Ok, comienza a usar tu autoconocimiento y autoexploración para evitar renunciar, para evitar quitarte, para evitar desfallecer. Si tú no te conoces a ti mismo, te vas a quitar. A medida que vas conociendo quién tú eres y tu potencial, va a sostenerte más en tus caminos. Así que es importante la meditación, es importante que leas, es importante que reflexiones cuando te están mirando al espejo, es importante que uses todos los días como un bloquecito que va sumando al imperio que tú vas a construir. Pero no te quites de poner ningún bloque, my friend. No te quites ningún día de colocar un poquito más eso que te va a llevar a ti hacia la meta. Tienes que mantenerte consistente, tienes que mantenerte sólido. Y el Mastermind Podcast Challenge es un buen recordatorio de esto, de tu camino. Y somos 365 días, 365 podcasts. Y yo voy a estar aquí para acompañarte en tu camino, my friend. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!